La escritora Linda Báez Lacayo habló de cómo se puede inculcar el hábito de la lectura y la importancia que contiene para el desarrollo de un pueblo. Nosotros somos personas de palabras, de letras, y el lenguaje es esencial para el desarrollo de un pueblo. Nosotros deberíamos de promover la lectura desde la infancia, primero en la casa. Un padre, una madre que acompaña a un hijo o una hija en la noche leyendo un cuento le transforma su vida. Después en las escuelas deberíamos de promover la lectura no imponiendo libros, no diciendo este libro tienes que leerlo y tienes que traer un resumen, sino qué te gustó, qué emoción te transmitió, por qué te pareció que el personaje hizo lo que hizo, promoviendo, incentivando los elementos que están dentro del libro que leen. Entonces, infancia, escuela, es esencial. Pero si ya una vez llegaste a tu etapa adulta y todavía no desarrollaste tu actividad lectora, entonces es importante que leamos libros que nos gusten, que nos incentiven, porque igual en la universidad nos dejan libros para leer, casi que nos obligan a leer, y eso no provoca ningún resultado. Báez Lacayo también resaltó a la lectura como una herramienta crucial para el oficio del periodismo y puso el ejemplo de escritores que primero fueron periodistas. Y de los periodistas es exactamente igual, igual que cualquier persona. Yo aprendí a leer por mi padre, mi padre me motivó la lectura y me daba libros que él sabía que a mí me gustaban. Si me hubieran dado libros que no me gustaban, seguramente no lo hubiera hecho. Entonces, por ejemplo, en el caso de los periodistas, yo los motivaría a que leyeran los libros que se acomoden a su profesión, a su oficio. Tenemos grandes escritores que fueron periodistas primero. García Márquez es un ejemplo. García Márquez fue periodista primero. García Márquez tiene Crónica de una muerte denunciada. Casi que es un relato periodístico. Y es un relato que también tiene elementos de ficción. Entonces, eso te llama, te motiva. O relato de un náufrago. Eso es una crónica periodística, pero es una joya también como lectura de ficción. Tenemos Las nieves del Kilimanjaro de Hemingway, por ejemplo. Ese es un relato escrito desde la visión de un periodista. Pero es una ficción. ¿Y qué es si no las crónicas? Las crónicas que escriben los periodistas. Son relatos. Relatos como el periodista lo ve. Porque el periodista tiene que ser veraz. Y tiene que informar con la verdad. Para Noticias 12, Helmut Canales.